En Antioquia se mantiene la alerta por el invierno. Las lluvias registradas el fin de semana generaron varias emergencias. Sebastián Palacio, ¿cuál es el reporte que entregan las autoridades? ¿Qué tal? Buenas tardes. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, este fin de semana, nueve municipios del departamento de Antioquia resultaron afectados por las fuertes lluvias que se registraron en esta zona del país. Dice el DAPAR que por lo menos 16 viviendas resultaron afectadas, especialmente por el desbordamiento de algunos ríos y quebradas. También se registran derrumbes en algunas zonas del departamento, especialmente en el suroeste, en el municipio de Urrao. Las autoridades continúan con actividades de remoción del material precisamente para habilitar la vía lo antes posible. Escuchemos a Diego Peña, que es el director operativo del DAPAR. De acuerdo al reporte que tenemos de los diferentes municipios en Antioquia, tenemos cerca de 18 familias a la fecha, sin que tengamos la información total de los municipios, 18 familias durante el fin de semana afectadas, según los reportes de los consejos municipales. Por suerte no tenemos víctimas mortales, no hay personas que hayan perdido la vida y principalmente destacaríamos las afectaciones en vías del orden departamental y municipal. Las autoridades le han recomendado, le han insistido a la ciudadanía estar muy atentos a cualquier llamado que hagan de emergencia. También las autoridades centran su mirada en el Urabá del departamento de Antioquia, donde también se han registrado varias emergencias por las fuertes lluvias. Información que entregamos desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.